Para los que han venido después, el siguiente ponente es Javier Uceda, conocido de todos ustedes, el rector y catedrático de esta universidad. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Luis Rectorado y a mi buen amigo Emilio que me haya invitado a participar en esta jornada sobre un asunto que es un asunto relativamente joven, reciente, puesto que la mayor parte de las cosas que se ha contado hace un momento Edmundo Tobar y algunas de las que voy a volver a contar, yo en mi presentación han ocurrido en el último año, o sea, de manera que no estamos hablando de un movimiento que lleva una década construyéndose, sino de algo que se ha producido primero con una gran celeridad. Hay un proceso de aceleración en el proceso enorme y, como les digo, lo he seguido con interés, con atención y lo único que voy a hacer es presentar algunas de mis reflexiones a la vista justamente de estos hechos, lanzar algunas preguntas, seguramente todas las instituciones también de esta universidad deben intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas, porque en última instancia están produciendo o están perturbando, yo creo, en estos momentos, buena parte de estas iniciaciones están perturbando la educación superior en el mundo y están generando una cierta incertidumbre respecto de qué va a ocurrir en una década. No es ya tanto lo que está ocurriendo en estos momentos, sino dónde vamos a estar en una década, dónde va a estar cada uno en ese nuevo contexto dentro de diez años. Y en ese debate es en el que conviene profundizar sin perder mucho tiempo, puesto que si esto ha ocurrido en un año no sé qué ocurrirá en un par de ellos más. No sé yo ahora mismo anticipar qué va a ocurrir. Por otra parte, me van a permitir que, o me vais a permitir que haga una presentación que repita algunas de las cosas que ha planteado Edmundo Tobar, pero las voy a plantear con un enfoque un poco diferente. Él, en el momento cuando estuvimos hablando de cómo organizar el tema, es verdad que yo creía que él iba a centrarse mucho más en el contraste con OpenCosuea y un poco el salto que supone pasar de disponer de materiales en abierto a ofrecer cursos en abierto en el formato que se han descrito. Y por lo tanto, algunos datos los voy a repetir y os ruego que me perdonéis, pero intento darle un enfoque claramente distinto. Mi enfoque no es nada académico, en el sentido de analizar las alternativas, los modelos, sino intentar ver algunos de los acontecimientos que se han producido, cómo están impactando sobre el conjunto de la educación superior en el mundo desde una perspectiva naturalmente personal. Y que, bueno, pretendo compartir con todos vosotros y someterla al debate y al propio análisis, puesto que hay muchas preguntas sin respuesta. En estos momentos hay muchas preguntas sin respuesta. Algunas sobre el modelo de negocio, del que también me gustaría a mí particularmente hablar. Entonces, en ese contexto voy a volver a redefinir lo que yo entiendo que son esos cursos masivos online en abierto. Y quiero empezar diciendo que la palabra clave no es ni online ni es abierto. La palabra clave es masivos. Ese es el punto diferencial respecto de montones de iniciativas existentes durante décadas. La clave está en que son masivos. Y esto, el cambio de dimensión, introduce elementos diferentes a los que veníamos manejando cuando esa misma oferta se hace con números muy reducidos. Si no fueran masivos, muchas de las cosas que hoy se nos plantean no tendrían ningún sentido. Y, por tanto, esa parte de la definición, en mi opinión, es la parte esencial. Es verdad que estos cursos surgen de una manera conceptual, en un debate con un planteamiento más colaborativo, en donde unos y otros podíamos contribuir a hacer que un curso fuera cada vez mejor y, además, fuera utilizable por la gente en el mundo de manera gratuita y masiva. Pero ese concepto, que es un concepto que venía constituyéndose en el tiempo, se ha transformado en estos momentos con las iniciativas de algunas de las universidades o de algunas de las empresas que han lanzado algunas de estas propuestas en el mundo. De todas maneras, conviene tener alguna idea de contexto en el mundo de la educación superior. Y he puesto algunas pinceladas. La primera es que la educación superior se está convirtiendo cada vez más, no digo que lo sea, pero cada vez más en una actividad global. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, especialmente en el posgrado, la gente se plantea estudiar el posgrado, no en cuál de las universidades cerca de casa, sino que seguramente el planteamiento es cada vez más abierto. Y, por lo tanto, la movilidad de los estudiantes y esas opciones se plantean de una manera cada vez más global. Y esto va a ir creciendo. No va a ir atenuándose, sino que cada vez va a ir creciendo. Ya no competimos con los colegas de la Carlos III en el posgrado, sino que competimos con otras iniciativas en toda Europa, o en toda España, o en todo el mundo. Y, por lo tanto, ese es un hecho que guía un poco esta actividad. Una segunda cuestión es que hay que reconocer que la enseñanza superior en el mundo es cada vez más cara. Cuesta más, porque el tipo de actividades, el tipo de servicios, las características de los medios, de los laboratorios, las inversiones, hacen que sea una actividad cada vez más costosa. Y, por lo tanto, alguien tiene que cubrir esos costes en el formato tradicional que estamos manejando hasta la fecha. Y es otra realidad. Ya no es una actividad elitista la educación superior. En el sentido, o al menos en los países del, entre comillas, llamado primer mundo, el porcentaje de estudiantes en edad de ir a la universidad que acuden a la universidad, es enorme. Estados Unidos está por encima del 50%, aquí estamos por encima del 40%. O sea, ya no podemos llamar a eso en el sentido tradicional de la élite, en tanto en cuanto que no es minoritario, sino que se convierte en un planteamiento mayoritario. Ya sé que hay cuestiones de otro tipo, pero que se me entienda ese planteamiento respecto de lo que ocurría probablemente hace 25 años, donde sí que, por el número de estudiantes, podríamos llamarlo elitista. Es verdad que hay países como China que el número de decenas, el número de millones de estudiantes que se seminan cada año en el Kaokao, que se llama así la selectividad china, y el número de los que obtienen plazas, es todavía una competición enormemente dura en ese país, y allí sí que podríamos decir que seguramente no están en las mismas condiciones que pueden estar los estudiantes en nuestro país. Pero con carácter general, tende a ser cada vez menos una actividad elitista en el sentido de que la educación superior llega cada vez a números más importantes de la población. Hay una demanda creciente en el mundo. El empuje, desde luego, está en los países en vías de desarrollo, los países que en estos momentos están dando el enorme tirón, la demanda en China, en la India, en Brasil, en países que están, desde luego, precisando gente con formación, y cuyo desarrollo económico demanda profesionales de todo tipo, está haciendo que la demanda sea creciente. Y es verdad que las instituciones tradicionales, en esa última afirmación, aún tenemos pendiente cómo resolverlo de la formación a lo largo de toda la vida. Es verdad que tenemos montones de iniciativas, pero no está en el núcleo central de nuestra actividad, no nos dedicamos a eso preferentemente, nos dedicamos a otra cosa y hacemos alguna cosita en lo de la formación a lo largo de toda la vida, y, sin embargo, la demanda que tiene la formación a lo largo de toda la vida es creciente, y esto hace que cada vez haya más instituciones, empresas, otro tipo de instituciones, que se dedican justamente a la formación a lo largo de toda la vida, probablemente porque también los que estamos en la educación superior no estamos orientados de una manera clara hacia ese tipo de actividad. Y, perdón, ¿qué ha ocurrido? Pues que en un tiempo muy breve se han producido una serie de acontecimientos que los ha ido contando Edmundo de una manera resumida y que yo voy a volver a repetir algún dato poniendo énfasis en alguna otra cuestión, que han producido un impacto enorme, un impacto enorme en la comunidad académica, en la comunidad universitaria en general, pero también en el mundo en general, porque luego daré algunas opiniones que se manifiestan por parte de algunas personas fuera del mundo académico y que ven que esto, desde luego, no sé en qué acabará. No sé si, como decía el vicerrector al principio en su intervención, es una moda pasajera o, por el contrario, es algo que va a producir un cambio decisivo en la educación superior en todo el mundo. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que hay que prestarle atención. Lo que no podemos hacer es obviar y decir no, bueno, esto será lo de siempre, seguro que la gente al final va a acabar viniendo, como siempre, a las universidades, etcétera, etcétera, y no va a producir ningún impacto. Yo creo que no es posible hacer este análisis o ese planteamiento y, por lo tanto, voy a definir brevemente para mi opinión, aunque lo ha hecho muy bien, el mundo a tomar lo ha hecho muy bien con mucho más detalle, pero desde una perspectiva un poquito, ya digo, menos académica y más directa, ¿qué les pasa a los MOOCs o los MOOCs, o como quieran llamarlos, en el sentido de la pronunciación de la doble O? Pues, evidentemente, tienen varios elementos. Son online y, por lo tanto, a distancia. Esto es una palabra clave, un elemento esencial que los define. Son abiertos, pero yo añadiría al concepto de abierto que está debatiendo el mundo, hay un elemento esencial. No hay requisitos académicos para inscribirse. Y, por lo tanto, es abierto en el sentido de que cualquiera, con o sin educación secundaria, con o sin un curso de álgebra básica, con o sin lo que sea, uno puede inscribirse en esos cursos. Y esto abre también una nueva dimensión para la gente con unos niveles de educación en determinadas condiciones, sin los certificados necesarios, previos que requerimos en todas las instituciones de educación superior, que puedan, si es que son capaces, claro, naturalmente, acudir a algunos de estos cursos en abierto. Masivos esencial. Si no fueran masivos, no estaríamos hablando de esto. Y ahora vemos lo que quiere decir masivos comparados con los presenciales. Es que es una cosa exagerada. Es que cientos de miles de estudiantes en un curso es una barbaridad. Los cursos online que ofertamos la mayoría de las instituciones, la UNED en muchos casos, el CEPADE, digo porque veo aquí a dos personas que están directamente relacionadas, en muchas ocasiones nos quedamos satisfechos con unas pocas decenas de estudiantes en algún curso. Estamos satisfechos de que la demanda va bien. Cuando hablamos de 200.000, el cambio es absolutamente radical. Es que es una cuestión completamente distinta. Y para que eso sea posible, hace falta tener una metodología que lo sostente. Yo no sé si aquí somos capaces de soportar un curso con 200.000 estudiantes en el sentido de ofrecer al estudiante todos los elementos necesarios para su formación. Ya no se trata de ponerle unos vídeos unos PowerPoint, unos PDFs y decirles te voy a examinar el día tal de todo esto. No, se trata de que el método sea capaz de sustentar con un coste marginal que tiende a cero. O sea, que el estudiante 200.000, uno, prácticamente no cuesta nada. Si tuviéramos que dar asistencia personalizada, tutoría basada en... Esto sería insoportable para 200.000. Sería un coste pues al menos equivalente o parecido a los que tenemos para nuestros estudiantes y había que cobrarlos. Y es que además son gratis. Es que son gratis. Es que la gente está maravillada. Tiene cursos de Stanford, de Harvard, con profesores extraordinarios y son gratis. Y además solo necesita una línea de internet en la punta más alejada del mundo en donde jamás hubiera pensado en disponer de esto. Y esto está... Yo me puedo imaginar lo que supone para mucha gente de a pie el decir, oiga, es que puedo apuntarme a un curso de estos y a lo mejor pagando 100 dólares tengo un certificado sobre que ese curso he hecho en Harvard. ¿En Harvard? Oiga, que es en Harvard, que no es. Ah, pues mire, pues a lo mejor me conviene esa actividad que me ofrecen. Y esto está abriendo, claro, un horizonte extraordinario. Además de, que yo creo que es un tema de la pregunta última que se ha hecho sobre el modelo de negocio. Aquí el modelo de negocio permite, está estudiándose, está valorándose. Claro, tiene unas ideas esenciales, pero aquí los datos son vitales. Uno maneja cientos millones de personas. Es un negocio tipo Google. Google nos da un montón de servicios y gratis. ¿Ustedes creen que Google no gana dinero? Tiene detrás un modelo de negocio que naturalmente, si no fuera masivo, no habría negocio. Y desde la publicidad, la venta adicional, el headhunting, uno puede captar talento en donde se encuentre a través de algún mecanismo basado en la percepción de lo que hacen los estudiantes. Es decir, hay tantos elementos que pueden hacer atractivo el disponer de ese número enorme de datos, de personas con las que uno trata, que en enorme interés desde luego tienen que tener una, tienen que ser muy automáticos, por decirlo de alguna manera, con una pequeñísima, mucho trabajo de preparación, pero poco trabajo en el desarrollo del curso, porque sería, ya digo, imposible, un coste fijo el que sea, pero un coste variable por estudiante que prácticamente tienda a cero, o sea mínimo o muy pequeño. Además, hoy, como saben algunas personas desde la sala mucho mejor que yo, el coste de la infraestructura necesaria para poner en marcha todo esto, digamos, los servidores, las máquinas, etcétera, hoy, uno lo alquila, no tiene más que ir a Amazon o ir a donde sea y ya está, no tiene que tener ni montar, alquilar un edificio, montar los servidores, no, esto es una cosa que puede hacer con cierta facilidad prácticamente sin disponer físicamente de los recursos, claro, pagando por esos servicios y por lo tanto es un elemento clave y además los estudiantes no tienen por qué estar a tiempo completo, por lo tanto son estudiantes que están haciendo otras cosas y miren lo que supone esto en la formación a lo largo de toda la vida o en las cuestiones de la formación profesional en las empresas, si yo soy empresario y necesito formar a mi gente en no sé qué técnica de programación y hay unos cursos y además son gratis y además son buenos, es que me lo están poniendo a capón, es que, ¿qué voy a hacer? Pues utilizarlo y por lo tanto eso es por lo que se ha descubierto o se ha detectado de una manera sorprendente, se daba el dato del curso de inteligencia artificial de Stanford que es el origen, son dos profesores, Sebastian Thurm y Peter Norwin, de repente hacen esto como un experimento pero es que lo hacen sin saber a lo que se dan cuenta y de repente lo ofrecen y se les apuntan 160.000 y dicen, madre mía, ¿pero qué tenemos aquí? Este hombre le da algo y se va a Stanford a la vista del asunto y monta cursera y está ahí detrás de esa actividad porque dices que aquí esto es una barbaridad, esto es una barbaridad y el 14% acaban haciendo el curso pero calculen el 14% de 160.000 si les doy otro dato que es el famoso curso también de Electronics en el que también se refería Edmundo Tobar efectivamente 150.000 acabaron 23.000 ese curso el mismo curso lo da Stanford en dos semestres y en total cada año tienen 175 estudiantes que lo superan ¿saben cuántos años hacen falta para conseguir 23.000 personas formadas? Si es que es verdad que la formación es una cuestión question mark una pregunta si la formación que reciben los que hacen el curso es equivalente a la que tienen los que están presencial necesitamos más de 100 años para conseguir formar a esa misma a ese mismo grupo en los mismos términos más de 100 años bueno ¿de qué estamos hablando? algo está pasando algo está pasando si eso es posible pasar de 175 a 23.000 con una inversión en el fondo bastante pequeña es que algún elemento nuevo está ocurriendo y ya digo no solo el 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 tema además ofrece otras perspectivas como les decía en el modelo de negocio caben otros otros elementos que no son directamente el cobro de la matrícula por la certificación ese podría ser el primero pero aparecen un montón de digamos de elementos adicionales en el entorno y ahí es donde está jugando todo el mundo está jugando todo el mundo es un formato muy adecuado como decía antes para la formación en compañía o para la formación profesional y me refiero a formación de tipo profesional como entendemos aquí el término formación profesional en ocasiones y además tiene una ventaja que a mí me parece también que no hay que olvidar es decir uno puede combinar saberes de instituciones en un determinado curso por ejemplo si uno ofertara un paquete de formación y necesitara y necesitara la UPM dar un curso en chino mandarín pues seguramente lo mejor que podría hacer es contactar con alguien en China para que nos metiera en el paquete el curso de chino mandarín y no darlo nosotros con nuestros recursos o por decir esto en cualquier otra combinación de todo tipo de manera que cuando uno precisa al no tener al ser online y la capacidad de combinación que permite hay posibilidades que se abren que desde luego tienen un enorme interés y que están que están están haciéndonos reflexionar a muchos al menos es una actividad tipo Google permítanme la expresión es una actividad donde el tema masivo es lo que está ocurriendo que es lo que en su momento cuando OpenCuswea se lanza como iniciativa bueno es una iniciativa tímida del MIT una institución es verdad con mucho prestigio si lo hubiera hecho otro probablemente las cosas hubieran sido distintas pero el efecto el impacto que ha tenido en estos momentos o por lo menos para los que somos conscientes de que existe es que yo cada vez que necesito un material de clase en vez de andar pues voy a ver que hay por si acaso es que hago así y bueno y tengo el programa los problemas de clase los no sé qué etcétera etcétera de una manera directa y si lo hago yo lo puedo hacer cualquiera y por lo tanto que el conocimiento crece en la medida en que se comparte se convierte en una realidad pues esto todavía da un paso más y son los MOOCs unos cursos que son masivos tienen que plataformas técnicas y metodologías capaces de manejar a miles de estudiantes y eso hay que desarrollarlo si no se dispone de ellas no existe son gratuitos son abiertos insisto que es una novedad en tanto en cuanto no precisan requisitos académicos porque hoy si uno se quiere matricular en la UNED en un curso o en otro el requisito académico forma parte de una condición indispensable y están organizados y esto es otro elemento todas estas iniciativas que nos están generando tanta preocupación es porque disponen de la reputación detrás si lo hicieran otras universidades esto mismo puedo asegurarles que la reflexión sería distinta pero es que están los que entre comillas aparecen como las mejores en todo el mundo son básicamente de tipo norteamericano pero algunas europeas empiezan a sumarse a ese movimiento pocas todavía pero en ello estamos hay algunos que dicen cosas como John Hennessy el tsunami is coming es decir algo va a llevarse por delante algunas cosas y ojo que no te pille por el medio el secretario de educación de los Estados Unidos William Bellet también dice que es una revolución es una renaissance un renacimiento del tipo del tipo de Atenece y también porque existen estos momentos sobre todo en el mundo norteamericano que es donde ha producido todo esto una crítica bastante notable respecto del papel que juegan las instituciones tradicionales de formación y el papel que tienen sobre los estudiantes cuando se gradúan de manera que hay muchas personas que piensan que no compensa o sea que no es nada evidente que la formación compensa los costes allí es verdad que los costes son en muchos casos muy elevados mucho más elevados que en Europa y por lo tanto el pensamiento varía desde esa perspectiva pero esto se está produciendo el 60% de los americanos que piensan que las universidades están fracasando en proporcionar a los estudios a sus estudiantes con un valor añadido digamos que compense el dinero que esas familias gastan ya saben que los Estados Unidos una de las cosas nosotros aquí tenemos hipotecas ellos tienen hipotecas y los préstamos de la universidad como elementos tradicionales de deuda y esto a su vez está provocando también alguna reacción en relación con estos movimientos en la educación superior ¿qué más cosas están pasando? pues mire les citaba a Google Google acaba de lanzar en septiembre esto es de hace nada estoy hablando de septiembre de 2012 empieza a ofrecer una herramienta Curse Builder que permite ir o está pensando en este tipo de cursos para y seguro que mis colegas que están en esto se lo sabrán mucho mejor que yo y podrán explicarles lo que puede y lo que no puede hacer de manera que va a empezar a pasar lo que pasa con algunas de las herramientas de Google que incluso hay veces que a nivel individual algún profesor va a poder hacer cosas sin casi contar con la institución por decirlo de alguna manera en el sentido de abrir hacer la oferta con muy pocos elementos porque va a ser cada vez más sencillo y por tanto también hay movimientos de algunas compañías y no solamente Google sino otros que están buscando tener un papel que jugar en estas plataformas que se están diseñando las iniciativas ya las ha explicado Edmundo y no voy a extenderme en todo caso creo que después podemos hablar de cada una de ellas los nombres clave de esos ex-MUC están ahí he añadido alguno más como Khan Academy que no cubre exclusivamente educación superior también tiene oferta de cursos en secundaria o en primaria es una de las pioneras en este sentido y la última iniciativa hispana es Miriadax o Miriadax en donde también lo ha comentado hace un momento Edmundo y que no voy a insistir pueden ir a buscarlos vale la pena que le echen un vistazo si no han entrado en esas páginas esta es la de Coursera pero me interesa más que vean algunas de las universidades he señalado que está por ejemplo la EPFL la Ecole Polytechnique Federal de Lausanne está ya en Coursera es una de las europeas que está en ese grupo que va creciendo hace un momento decía yo cuando hice esta hace un par de meses hice esta ahora me decías 40 o no sé si son más universidades del mundo bueno las que sean en cualquier caso ahí estamos esta es la la primera página de EDX que empezó siendo MIT luego MIT Harvard luego MIT Harvard y Berkeley luego MIT Harvard Berkeley y el Test Assistant University el sistema de universidades de Texas en estos momentos esta plataforma en particular por ejemplo ya ha resuelto el tema de los exámenes presenciales ofrece desde hace un par de meses también con una empresa que tiene sesiones en todo el mundo en no sé cuántos países no recuerdo el número en ciento y no sé cuántos países la posibilidad de ir a hacer los exámenes las pruebas de evaluación para certificar presencialmente los cursos que ofrecen de manera que en ello están resolviendo algunas de esas cuestiones esto es Sudacity que tiene un planteamiento un poco distinto son cursos individuales y los nombres de las instituciones detrás Khan Academy no voy a ir más que pasando las fotos algunos cursos tal y como aparecen he elegido en su día elegí los que me tocaban porque no sé si saben pero soy catedrático de tecnología electrónica y la electrónica era mi disciplina y vi que había como oferta y me encontré con algunos de estos cursos que también tienen que dar respuesta a una pregunta clave todas las enseñanzas son es posible ofertarlas con calidad online una pregunta digamos cuando tienen una componente práctica instrumental seria bueno pues es un debate que también hay que hacer la electrónica forma parte de ellas y algunos de los cursos que en estos momentos en Coursera por ejemplo se están ofertiendo o este que se oferta en Udacity que es Functional Hardware Verification uno de los temas esenciales en el diseño de circuitos integrados o alguna iniciativa en España Unimoc un curso sobre emprendimiento o como se quiera denominar sobre emprendedores formación de emprendedores que algunas instituciones que están arriba reflejadas pues han participado en una de las primeras experiencias también la UNED y como un elemento más o esta red latinoamericana que también pretende estar en ese juego y tiene una oferta modesta en estos momentos y que ha pretendido tener ahí alguna actuación en relación con el tema o mi diada X que es la que citaba también Edmundo hace un momento en el donde con la misma transparencia ahí está la participación que tiene la Politécnica de Madrid en esos temas preguntas y con esto termino para no extenderme y en todo caso dejar tiempo para el debate primero ¿es esto una amenaza para la actividad que desarrollamos en las universidades presenciales o es una oportunidad? ¿nos permite hacer cosas y por lo tanto extender nuestra actividad por la vía de estos planes o por el contrario lo que puede ocurrir es que en un tiempo relativamente breve vayamos perdiendo que vayamos perdiendo clientela y por lo tanto vayamos perdiendo nuestra capacidad de hacer lo que venimos haciendo por los métodos tradicionales en tanto en cuanto esto está ahí en segundo lugar hay que dar una respuesta podemos no hablar de esto yo creo que no yo creo que hay una obligación institucional de reflexionar sobre ello y tomar algunas decisiones y iniciar algunos planteamientos yo me consta que en estos momentos pues esa reflexión está en marcha por parte del equipo de gobierno de la universidad y me alegro de que se esté planteando como uno de los elementos bueno al menos estratégicos de futuro a considerar ¿se pueden ofrecer cursos online o cursos a distancia de todo tipo de disciplinas o hay que restringir la oferta a algunos y por lo tanto dejar otros para la enseñanza presencial? ¿estos modelos que estamos son aplicables a la educación superior o estos para otro tipo de formación en fin un poco de otro carácter o de otra naturaleza? es una buena pregunta ¿sirven solo para la formación de tipo profesional? me refiero a la formación a lo largo de toda la vida para complementar mediante cursos específicos a personas en función de su actividad profesional y en función de sus necesidades ¿se van a ofrecer vamos a pasar del curso al grado? ¿qué pasa el día que el otro día leía que se estaba formando también en Estados Unidos una universidad que pretendía hacer esto mismo pero ya no curso a curso sino programa a programa completo de manera que fuera esto también posible ese día bueno todavía el valor que supone el grado el máster pues vamos a ver el día que también uno tenga la posibilidad de obtenerlo de alguna institución con cierta reputación ¿van a dar ese paso en las instituciones con la reputación que tienen como son Harvard, MIT, Stanford, etcétera Princeton, etcétera que están ahí o se van a quedar en certificar cursos de este procedimiento ¿qué piensan las empresas respecto de la formación de los estudiantes de estos cursos cuando vaya uno a una empresa y le diga yo sé programar en este lenguaje gracias al curso de no sé qué no sé cuántos ¿le van a dar crédito? bueno, no tiene idea esto es una tonta es clave cómo van a ser recibidos percibidos por parte de los empleadores la formación que se recibe por parte de las empresas porque seguramente puede dar un salto si esto se percibe de una manera positiva o si se realiza de una manera positiva esto no ha hecho más que empezar me parece a mí llevamos un año rodando es un tiempo pequeñísimo y se está produciendo un movimiento en donde el concepto de masivo parece que se mantiene y se extiende van a aparecer nuevos jugadores en este juego me parece a mí y todo el mundo en Europa y en el resto del mundo tendrá que posicionarse respecto de esta nueva realidad y me parece que el movimiento de las universidades norteamericanas se ha producido con mucha rapidez se han invertido decenas de millones de dólares en lo que es digamos el coste de partida de muchas de estas plataformas en el arranque de estas plataformas en muchos casos apoyados por instituciones ajenas a las universidades que han estado dispuestas a poner el dinero viendo una oportunidad de negocio a medio y largo plazo en este nuevo formato y las universidades fundamentalmente lo que han puesto es lo que saben y su reputación que no es poco no dejemos esto de lado la reputación de los que están en este juego es enorme en todo el mundo y ese valor es el que está haciendo también que esto se esté considerando muy seriamente por parte de los que estamos en una posición algo distinta y por tanto vale la pena que intentemos dar respuesta a algunas de esas preguntas o por lo menos las reflexionemos colectivamente yo tengo alguna intuición de algunas de ellas pero no es más que una intuición personal basada en mi percepción de la realidad y un poco intentando atisbar el futuro pero las dejo abiertas para que tengamos la oportunidad de discutir nada más muchas gracias muchas gracias Javier por esa presentación tan poco académica como has dicho pero muy intensa sobre todo las preguntas a la cual creo que solamente le falta una ¿qué piensan las agencias de acreditación en todo esto? y sobre todo en Estados Unidos Eibit y todo esto si se han pronunciado de alguna manera no sé si alguna pregunta la tendrá después o alguna respuesta a Manuel Castro después todavía no acreditan grados y por lo tanto como estas agencias suelen acreditar grados pues no hay ese problema no se ha planteado un problema pero seguro que estarán en ello otra cosa es que la realidad es borde que tengas cientos de miles o millones de graduados sin acreditar pero las empresas admitiéndoles ya tenemos tiempo para de momento una pregunta vamos a hacer un pequeño descanso tomar un café autofinanciado por cada uno es un café real pero virtual en el sentido de invitación ¿alguna pregunta? Javier Carrasco es una pregunta con un vamos a un comentario con una respuesta rápida a tu primera pregunta es una amenaza o una oportunidad yo creo que es una amenaza y una oportunidad entonces lo que se me ocurre es que después de la experiencia has citado de CEPADE de CEPADE en estas lides a distancia yo creo que hay un recurso absolutamente clave para cualquier iniciativa que se haga en esto por lo menos con un cierto énfasis y es el profesorado que se quiera comprometer en trabajar en esta línea y eso pues tiene un requisito a su vez y es que los profesores que pudieran meterse a trabajar en esta línea tuvieran un reconocimiento una evaluación positiva por parte de quien evalúa hoy a los profesores que es la NECA y está claro que la NECA evalúa solamente por líneas de publicación entonces estamos en un proceso de renovar los profesores de la universidad y la renovación se está haciendo vía los ayudantes y los ayudantes el único criterio y después y después y después son los artículos los papers entonces estamos renovando la institución con un modelo uniforme de profesorado que es todo cortado por el mismo patrón digamos así esquemáticamente chico que se pone delante del ordenador y hace papers entonces que pensemos bueno bueno esto es simplificante pero si estáis reflexionando sobre el futuro de esto yo creo que hay un elemento un requisito básico y es diversificar la orientación de los profesores no sé cómo si al principio si después etcétera creo que eso es absolutamente esencial estamos haciendo una organización con una variedad de recursos que no es la que decía la variedad requerida estamos todos cortados por el mismo patrón y entonces en CEPAD ya conocemos las dificultades de implicar a los profesores en estas actividades que bueno que en definitiva son distracciones a la marcha principal del currículum de un profesor digo que pensemos en ello yo creo que ahora hay una oportunidad y es que cuando la administración pública no paga la nómina de los profesores podría ser un momento adecuado para negociar o renegociar con la administración pública el que haya una variedad un poco mayor en la evaluación de las trayectorias de los profesores bueno este es mi comentario bueno es un comentario claro que trasciende un poco la discusión de hoy porque sería aplicable a otros muchas cosas no solamente a esta y sería cómo se evalúan los profesores y cómo pero yo no voy a entrar en ese debate que naturalmente me interesa también lo que quiero decir es que tanto si se produce un cambio en el sistema de evaluación como si no se produce un cambio en cualquiera de las dos hipótesis la consideración del problema y la digamos las decisiones de la institución de la universidad en relación con ellas tienen desde luego que tenerse en cuenta se podrá hacer más o se podrá hacer menos dependiendo del contexto de las circunstancias pero que en cualquier caso lo que no podemos es decir no no como no tenemos a lo mejor no podemos pero desde luego como mínimo yo creo que esto es imprescindible por otro lado también pienso que si esto es si los modelos de negocio que hay detrás de estas actividades son rentables desde alguna perspectiva no digo únicamente desde la perspectiva económica no me capa ninguna duda que esto permitirá su desarrollo porque hay al contrario si son ruinosos pues en fin veré muchas dificultades para que la gente dedique su tiempo y sus esfuerzos a una actividad que genera que da problemas desde el punto de vista de la rentabilidad ya digo no solo económica algún tipo de rentabilidad hay que evaluar como es natural puede alguna parte de la rentabilidad ir por la vida de la que mencionaba dicho esto bien de acuerdo pero aún así aunque no seamos capaces de resolver el problema que planteas yo creo que hay que seguir viendo como nos acoplamos en este mundo y como atenuamos las amenazas y como nos aprovechamos de las oportunidades soy Asunción Gómez Pérez de la Facultad de Informática yo quería preguntarle si un poco sobre los requisitos que debe de cumplir el profesorado para apuntarse a ese tipo de cursos porque aquí habrá dos tipos de iniciativas por un lado de los voluntarios que deciden apuntarse a este tipo de cursos y luego por otro lado el top down que dice la institución usted es el que da el curso debido a cierto tipo de criterios entonces la pregunta está orientada a si existe algún tipo de análisis de los profesores que están impartiendo esos cursos cuáles son los criterios que cumplen y si además de sus habilidades evidentemente docentes se requiere algún tipo de perfil investigador que atraiga realmente a estos 160.000 o 200.000 personas a los cursos depende hay una gran variedad de cursos y por lo tanto cabe una respuesta matizada pero en términos generales se está buscando encajar a los mejores profesores desde el punto de vista de su desempeño digamos a lo largo de la vida académica aquellos que están reconocidos como los mejores en sus disciplinas tienen una gran reputación en sus disciplinas están apareciendo o están siendo los que aparecen como reclamos en esos cursos es verdad que en algunos casos un gran nombre procedente de la investigación puede producirse también o puede ser un gran reclamo para algunos pero en cualquier caso si uno entra en muchos de estos cursos buena parte de los que iniciaron este tipo de actividad pues son aquellos profesores que tienen un desempeño en el sentido tradicional del profesorado pues de muy bueno y por lo tanto hacen atractivo sus clases motivan al que escucha cuando uno escucha uno de sus vídeos tiene ganas de seguir escuchándoles y no tiene ganas de decir a ver si acaba ya la hora este porque en fin este tipo de cosas y por lo tanto este es el perfil más habitual reputación y buen desempeño desde el punto de vista de su actividad docente en términos generales esto no quiere decir que como hay todo tipo de iniciativas pues hay de todo hay gente que lo hace por libre y bueno en estos momentos uno busca y hay algunas iniciativas por libre de algunos profesores que han decidido aprovechando algunas de estas plataformas disponibles para cualquiera lanzar algunos cursos de esta naturaleza y es verdad que no llegan a los 200.000 estudiantes pero a lo mejor llegan a los 3.000 o a los 4.000 que sigue siendo una cantidad muy importante comparadas con los que habitualmente tenemos en nuestras aulas y por lo tanto supone no un salto de la misma magnitud pero sí un salto de cierta importancia en cualquier caso la respuesta es en general se está buscando reputación del profesorado como pieza clave a la hora de aparecer en estas listas y si es posible una un buen desempeño desde el punto de vista de la docencia en el sentido más tradicional del término muy bien muchas gracias Javier que no se puede